Desde hace algún tiempo la tendencia entre los ejecutivos ya no es permanecer en una misma empresa de por vida. Los tiempos en los que te regalaban un reloj por 25 años de servicio en medio de una fiesta ya han pasado. Ahora lo habitual es trabajar en distintas empresas a lo largo de la vida profesional. A veces porque son fichados por otras compañías, a veces por necesidad, porque prescinden de sus servicios al alcanzar determinada edad. La movilidad está al orden del día. Sin embargo, un directivo de una multinacional implantada en Castilla y León con una dilatada trayectoria en la misma compañía confesaba a un grupo de periodistas que él se siente ejecutivo cerdo en vez de ejecutivo gallina. Porque un cerdo se cría a lo largo de muchos años e incluso da su vida para ofrecer la mejor loncha de bacon. Mientras que una gallina pone un esplendoroso huevo, pero luego levanta el vuelo para ir a otro destino. De esta forma tan gráfica, el ejecutivo quería poner en valor la fidelidad de muchos directivos que se identifican a muerte con la filosofía de la empresa. Como ocurre en Japón, que en una presentación entre personas, tras decir el nombre, se acompaña de la compañía para la que se trabaja, a modo de apellido. Esta metáfora animal viene a subrayar que todavía existen empresas que apuestan por reforzar y retener el talento de las personas, que con los años no se deteriora, sino que gana en experiencia y en profesionalidad. Y esta apuesta potencia su eficiencia a nivel mundial.